Pues fíjate nada más cuánto tiempo ha transcurrido, casi 10 años después de que se dio el último mantenimiento y esta vez pues haciendo pintura, se hizo la remoción de residuos, de pintura, se hizo como corresponde con su fondeo, se está haciendo la pintura, un color más alegre que le está gustando a la gente, prácticamente un color todo deteriorado que ya estaba en malas condiciones y que prácticamente no es una buena imagen la que estamos dando y pues es una rehabilitación integral, también se rehabilita lo que es el jardín, las bancas, el todo, todo se interviene integralmente con el único objetivo pues de que primero lo disfruten los ciudadanos que vivimos aquí en Gómez Farías y segundo pues quienes nos visitan tengan la oportunidad de disfrutar este ambiente que vamos a tener en estos días. Entonces creo que todo se conjugó, los tiempos están adecuados al momento y no queda más que invitar a la ciudadanía que en estas próximas fechas, en este fin de semana, pongan en su lista de visitar Gómez Farías. ¿Es con recursos municipales? Todo totalmente con recursos municipales como parte de los ahorros que hemos ido generando poco a poco y como esos ahorros, más cosas que se vienen en camino. Gracias. 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 Gracias.